Yo aún no puedo creer que tenga en mis manos esta colección. Este paquetito me lo envió un amigo coleccionista de Costa Rica. Muchísimas gracias Mike Vanegas. Yo no sé cómo tú sabías que yo iba a apreciar intensamente este tipo de colecciones. Uy, qué emoción me da. Wow. Wow, 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 wow. Uy, se me había olvidado también que venían estas estampas de Batman. Qué emoción. Ay, muchas gracias. Ay, son un montón. A ver si ahora sí les llego más a completar mi álbum. Estas estampas las estamos pegando en vivo en Instagram todos los lunes. Bueno, solo llevo dos lunes, pero esa es la idea. Voy a pegar en vivo estampas de álbumes que ya les hemos hecho reviews aquí en el canal. Y ay, no, qué emocionante. Qué emocionante. Vean nada más qué bonito. Bueno, esto lo dejo para ese en vivo. Vámonos a ver esta preciosura. Y con sobrecitos. No saben lo feliz, lo feliz que estoy, la verdad. Oh, aquí salieron las tarjetas también. Vean hasta el plastiquito. Ay, no, es que esto sí me alucina mucho. Ya pues, ya. Uy, tenemos varios sobrecitos y el álbum. Qué bonito está. Ya lo había visto en fotos, pero en vivo es otra cosa. Es que vean estos colores. Tenemos aquí, hay dos tipos de sobrecitos. Esto es como verde y este como azul. Este verde tiene la portada del álbum Pasta Blanda. Y el azul, ay, no, hay otro que es como una combinación. La portada, la pasta dura, porque hay álbum de pasta dura de esta colección. Tiene estos colores como combinación de azules. Qué bonito. Son un montón, son un montón de sobres. Ay, qué padre. Ah, voy a abrir todos los sobres con cúter, porque ya saben que a mí me gusta conservarlos. Aquí dice Panini Brasil. Se imprimió en Brasil. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Me salió la mascota en el primer sobre. ¿Yagu? Se pronunciará así, Yagu. Ay, qué hermoso está. Una, dos, tres, cinco. Cinco estampas vienen por sobre. Quieren saber algo súper cool. Y es que en Costa Rica no solamente se les dice estampas, stickers, también se les dice postales. Wow, ve nada más. Ay, van a ser unos mosaicos bastante grandes. Con información en cada una de las estampas. Esto está genialísimo. La verdad es que son de muy buen tamaño. Parece que las estampas sencillas son estas de marco blanco. También encontramos estas como holográficas. No sé, así como tornasol, que depende del ángulo que las veas. Tienen un brillo de un color diferente. También encontramos estas como stickers. Que los desplegas y queda. Vean, y en cada sobre es de ley que te salga un holograma. Vean nada más qué preciosas están. Y estas estampas son las mega especiales. Tienen un marco de color como magenta. Pero vean nada más, tiene un relieve tan padrísimo. Ya abrimos todos nuestros sobres. Ahora vamos a acomodar todas las estampas por número para irlas pegando en nuestro álbum mientras le echamos un ojo. Listo, terminé de ordenarlas. Y vean, me salieron muy poquitas repetidas. Eso pinta muy bien. Pero quiero que chequen una cosa. El número más alto me salió 236. O sea, este álbum está pesado. Está pesado en estampas. Tiene bastantitas. Este álbum es de Panini. A beneficio de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica. Hecho con el apoyo de mucha, mucha, mucha gente. Se imprimió en Brasil, Costa Rica. Hasta el código de barras tiene plantitas y así. Comprometidos con la biodiversidad. Cuidemos lo nuestro. Ay, un código para ganarte cositas. La portada me encanta porque también tiene relieve. Hay unas partes que son opacas y unas muy brillosas. El diseño está muy, muy bonito. Aquí en la cabeza del jaguar está la mantarraya, una tortuga, una mariposita. Y unos pescaditos. Introducción pesada. ¿Sabes la importancia de tener un álbum que nos enseñe acerca de los parques nacionales, los ecosistemas y las especies? ¡Wow! Aparte de que nos informa, nos concientiza de muchas cosas que no conocemos. Todo está en español y aparte está traducido al inglés. ¿Por qué? Bueno, tengo entendido que en Costa Rica en algunas partes se habla inglés y en otras italiano. Nuestros parques nacionales. Vamos a ver qué tenemos aquí. La número 2 es el Parque Nacional Tortuguero. ¡Ay, qué precioso! Y sí, la información acá también la tenemos. Pero cheque, nada más. Esto, esto me impacta y me gusta, me emociona muchísimo. Cada estampa tiene la ubicación y el crédito de quien tomó la fotografía. O sea, está... No, es que estoy súper impactada. Esto no es un álbum, es que es un... ¡Esto es oro! Parques nacionales. Parque Nacional de Barbilla. ¡Uy! Acá nuestro primer mosaico. Parque Nacional Volcán Poas. ¡Ay, la 18! Vamos a... ¡Uy! Esto sí se ve intenso. Vean qué precioso está esto. Oigan, es que me da miedo terminar de ver este álbum. Porque yo sé que al final me van a dar unas ganas locas, intensas de ir a conocer Costa Rica. Acá seguimos con los Parques Nacionales. ¡Ay, son un montón! Isla de Coco. Isla San Lucas. Marino Las Baulas. Parque Nacional Tapanti Macizo de la Muerte. Ok. Parque Nacional Diría. ¡Uy, mapa! ¡Ya, Parque Nacional de Costa Rica! ¡Uy, un código para que escanees! Eso está súper, súper cool. ¿No? Pues sí, son un buen de parques. ¡Ey, la mascotita! Especies y paisajes. Por acá nos salió el perezoso de tres dedos. Abajo de la estampa dice en qué lugar lo puedes observar. Quién tomó la foto y declarado símbolo nacional en el 2021. ¡Wow! Oigan, yo quiero algo así de México. De todos los países. Rana de ojos rojos. ¡Uy, nos salen varias! ¡Mira! ¿Este quién es? G. Guirro. Ay, creo que no lo pronuncié. Nos salieron tres. Tres especies emblemáticas. Y por acá tenemos océanos, mares, arrecifes y costas. Es un mosaico. Playa San Juanillo. ¡Uy, unos tiburones! Tiburón Punta Blanca. Por acá nos salió Playa de los Muertos. ¡Uy, otra! ¡Ay, qué hermoso! Arrecife de coral en el Caribe. Y Playa Naranjo. Pes cofre. Mantarraya. ¡Ay, esas no sé por qué me dan miedo! ¡Uy, creo que no nos había salido ningún holograma! Por acá tenemos al cangrejo Cajo. ¡Y nada más qué colores! Manglar. Aquí también hay un mosaico. Mono, cara blanca. Y del manglar también tenemos al colibrí. ¡Qué cosa tan linda! Humedal. Aquí completamos la mitad. ¡Vean nada más qué hermosos! Mira, me encanta porque habla... Parece que habla en primera persona. Mi hogar, así soy. Y lo que más me gusta. ¡Ay, otro más! Casi lo completamos. Aquí se está comiendo un pececillo. Martín, pescador amazónico. Aquí se escucha como todo un guerrero. Y sí, sí, galán sin ventura. ¡Ok! ¡Ay, este me cae bien! El mono Congo, el que hace ruidos. Y pasamos al bosque tropical seco. O sea, ¿cómo está eso? ¿No ves que en Costa Rica hay una variedad intensa? ¡Uy! Casi, casi, casi lo completamos. ¡Muy nada más qué bonito! Cortés amarillo. ¡Ay, no! Lo pegué mal. ¡Ya está! Por andar bobeando. La imagen no lo pegué bien. Y aquí arriba tenemos... ¡Uy! ¿Quién es este? Quiebra huesos. ¡Cielos, qué macizo! Gavilán chapulinero. Y un sticker Momoto Segi... Se... Segi celeste. ¡Uy! ¡Tiene póster! ¡No lo puedo creer! ¡Qué cosa! Y es de la portada. La imagen de la portada y por adentro. No tiene para pegar... ¡Ah! ¡Una ballena! ¡Wow! ¡Qué impresión! Y en el póster no tiene para pegar estampas. O sea, está limpio. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios! Pero me ponen ya en una encrucijada de despegarlo o no despegarlo. Porque yo los despego pues para pegarle las estampas. Pero si no tienen estampas que pegar... ¡Ay! No me gustaría desprenderlo para que no se maltrate nada. Y acá seguimos con los bosques. ¡Uy! Este copetazo. Y sí, hurraca copetona. Hola, hola. Búho Oropopo. Oiganos. Sí lo voy a desprender porque necesitamos ver esa ballena. Vamos a intentar hacerlo con el mejor cuidado del mundo. ¡Y son tres grapas! ¡Oh! Pues miren, el póster tiene un papel bastante rígido. No se lastima tanto. Aquí tenemos la portada. Muy, muy padre. Vamos a ampliar la toma. A ver. Que se vea todo mi cochinero. ¡Sí, señor! Todo por ver el póster. Ya se me acabó el café. Y aquí está la ballena. ¡Ay, qué bonita! Ballena joroada. ¡Qué bonita está! ¡Panini! Costa Rica, el natural. Y los colaboradores. ¡Qué preciosa está! Le vamos a dejar el póster por acá. Conoce algunas de nuestras especies en peligro de extinción. Esta es la parte más interesante que tiene todo el álbum. ¿Por qué? Estas estampas no existen. Estas estampas no están impresas. Y esto fue hecho totalmente a propósito para concientizar el hecho de que estas especies están en peligro de extinción. ¡Wow! Esta sección sí realmente me dejó muy impactada. Y creo que esa es la intención, ¿no? Pero lo padre es que no te quedas así tampoco en el limbo. Podemos escanear este código que está aquí. Y nos vuelve a mandar a la página. Y lo padre es que aquí hay una sección donde puedes ver las especies de las que habla esta parte. Aquí están. Especies en peligro de extinción. La primera es una flor y es la pasiflora. Por acá tenemos un ave. Es el segundo guacamayo más grande del mundo. El tres es una flor. Es guaria de turrialba. El cuatro es un cocobolo. Ay, qué bonito. El cinco es una tortuguita. La tortuga marina más grande del mundo y la única con un caparazón suave. Dalta. Y ven aquí la estampa o el espacio de la estampa. Está sobre una silueta que lo representa. Por acá tenemos otro árbol. Almendro de montaña. El ocho es un jaguar. No, Dios, con su carita tan preciosa. El nueve es un tiburón que parece de caricatura, pero sí existe. Pez sierra. Y el último, laurel negro. Se prohibió su tala en el 97. Wow. Está intenso este árbol. Y por acá continuamos con bosque tropical lluvioso. Y de aquí tenemos la 37, una mariposa búho. Vean. Parece que te está viendo. Tangara dorada. Qué bonito. Chequen aquí nada más. Basilisco esmeralda. Ok. Sí existe en la realidad un basilisco. Y este mosaico lo tenemos completo. Y es rana ojos dorados. Ay, te estoy viendo. Te estoy viendo. Bosque tropical húmedo. Y aquí encontramos la catarata la raíz. Este es un diente de león muy bonito. Ninfa coronivioleta. Rana de vidrio granulosa. Definitivamente esos hologramas son mis favoritos. Abeja de las orquídeas. Miren, es verde. Monotiti. Monotiti. Isla en el embalse de Arenal. Ay, qué bonito. Este es un rualdo. Rualdo. Ay, por acá tenemos una serpiente. Mano de piedra centroamericana. Bosque tropical nuboso. Y aquí es donde vive la araña saltarina blanca. Ay, está súper bonita. Pero si me la encuentro, sí, sí corro. Por acá tenemos una orquídea apóstoles. No, esto parece de fantasía. Un hongo morado. Uy, se acabó nuestro bosque tropical nuboso y empieza el páramo. No inventen que sí lo vamos a llenar este. Ay, qué genial. Yes. 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 En el páramo también encontramos al cardosanto. ¿Se comerá? No creo. No más porque estoy pensando en comer. Mirlo negruzco. Pensé que decía mirón. Esto es un hongo. Hongo de lazo. Wow. Por acá tenemos otro hongo amanita. No, como de fantasía, en serio. Conoce algunas de nuestras especies raras. Por acá tenemos la nutria. Ay, qué buenos hologramas va a haber aquí. Ay, es la única. Qué mala suerte. Juntos por una costa rica al natural. Oh, ya. Aquí están los patrocinadores. Pues aquí dice esencial Costa Rica. Frijoles Don Pedro. Uh. En serio que tengo hambre. Ya se me antojaron y no los conozco. Y por último, que sea comida, que sea comida. Ay, no. Multiplaza. Oigan, pues sí hay varios, varios patrocinadores. Tiene este álbum. Y en la hoja final tenemos, gracias a todos los que fueron parte de este biodivertido álbum. Ganadores del concurso de fotografía. Ok, hicieron un concurso para meter las mejores fotografías. En primer lugar es la foto del póster. Wow, qué genial. Los álbumes de Panini se completan en familia. Y aquí más para que conozcas más a los patrocinadores, los distribuidores y quienes apoyaron este proyecto. Ay, qué bonito. Qué bonito. Cómo disfruté este álbum. Y no lo leímos todo, eh. Es como para darle una muy buena lectura. Estoy realmente muy agradecida por este regalo. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Hoy no me puedo despedir sin darle otra vez las gracias a Mike Vanegas por este paquete que se convirtió este álbum en una parte muy valiosa de mi colección. Muchas, muchas gracias. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse a mi canal, pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal. Tal vez hay una colección que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Uy, es que no puedo dejar de ver esto. Qué bonita, qué bonita.